Estas son las 5 más destacadas en el deber. 5 más destacadas en el deber. Evo no va a un acto con los gremialistas por la salud. El presidente debe volver a Cuba para someterse a una cirugía en las cuerdas vocales. Sigue el bloqueo en Yapacaní y no hay paso a Cochabamba. Una protesta local impide el paso vehicular. En Yahuiba también hay un corte de ruta. Siria cumple 6 años de una guerra devastadora. Un conflicto armado ha dejado más de 300.000 muertos y millones de refugiados. Todo listo para la fiesta grande en el Plan 3000. La ciudadela Andrés Ibañez cumple 34 años este 18 de marzo. Bisterman intentará sorprender a Pai Meiras por la Libertadores. Complicada visita del aviador en Brasil. Mañana será el turno del Tigre ante Santos. Las 5 más destacadas.